La Audiencia de Málaga ha confirmado la condena de dos años y cuatro meses de prisión impuesta a un hombre por intentar estafar enviando cartas en las que comunicaban falsos premios. Además se ratifica la pena de multa impuesta por acudir a la oficina postal conduciendo un coche sin tener carné. El acusado ya fue condenado en el denominado caso Nilo que versó sobre este mismo tipo de estafa a través de cartas que comunicaban premios falsos de lotería y además estaba en busca y captura desde octubre de 2015 teniendo acordado su ingreso en prisión para cumplir la pena. Según se declaró probado por el juzgado y consta en la sentencia de la audiencia, el acusado llevaba una mochila con 71 cartas y fue a una oficina de correos de Málaga capital para enviarlas a ciudadanos extranjeros con direcciones en Francia y Suiza.